La verdad no creo que esto os pillé de sorpresa y que no esperaseis que aquí tuviésemos finalmente un análisis de Dragon Quest 3 HD 2D, puesto que hasta en dos ocasiones distintas hemos tenido impresiones gracias a que Playon y Square Enix me invitaron a probar el título en dos ocasiones distintas. Lo dicho gente, hoy por fin tenemos el análisis final de Dragon Quest 3 2D HD. Quiero contaros si finalmente merece la pena, si está a la altura de una leyenda como es Dragon Quest 3 dentro de la historia de los JRPG. No solo es el lavado de cara 2D HD lo que viene de nuevas en este nuevo remake, sino son muchos otros elementos de calidad de vida los que nos ofrecen una visión moderna de uno de los títulos más aclamados de la historia dentro de uno de los géneros más queridos. Ya os adelanto que lo que ha hecho Square Enix es una maravilla, no perfecta, pues hay alguna cosita que creo que sobre todo a los jugadores más modernos del género igual no les casa tanto, aún así creo que es un juego no solo fiel y respetuoso con la obra original, sino también uno de los grandes títulos de este 2024 en cuanto al género RPG se refiere. Así que gente, disfrutad del análisis de Dragon Quest 3 2D HD. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión estamos ante el análisis de Dragon Quest 3 HD 2D que vamos a previar a partir de ahora como Dragon Quest 3 porque si no este análisis va a durar 27 horas. Bueno gente, ya os he contado hasta en dos ocasiones pues todo lo que trae prácticamente nuevo este Dragon Quest 3 2D HD en esos vídeos y no quiero ahondar tampoco en temas de la trama, así que en este vídeo me voy a dedicar a traeros unas conclusiones y a resumiros todo aquello que ya os he contado en anteriores ocasiones acerca de este nuevo remake de Dragon Quest 3. La gran pregunta que muchos estaréis haciendo es, ¿finalmente merece la pena ha salido un título a la altura de la leyenda de Dragon Quest 3? Y mi respuesta breve es sí, aunque mi respuesta larga, que para eso estamos aquí, es sí con un pero de cosas que hay que tener en cuenta sobre todo para los jugadores más modernos del género, más actuales, ya que tened en cuenta Dragon Quest 3 es un juego que tiene bastantes años y por lo tanto hay muchas mecánicas que pueden ser no del agrado de los jugadores más actuales en el género del JRPG. Pero si me lo permitís, creo que la mejor forma de empezar este análisis es hablando del apartado técnico, del apartado gráfico y artístico de Dragon Quest 3. Y creo que no es sorpresa para nadie si os digo que este juego se ve increíblemente bien. Vale, todos sabéis perfectamente que Dragon Quest 3 utiliza ese motor HD 2D que en el pasado debutó con Octopath Traveler y que de ahí en adelante ha sido utilizado en otros muchos títulos como la secuela de Octopath Traveler, como en Live Life o Triangle Strategy. Creo que todos los amantes de los clásicos hemos encontrado aquí uno de los motores gráficos y uno de los apartados artísticos más bonitos y preciosos que existen en la actualidad. Y precisamente Dragon Quest 3 goza de este mismo motor y lo hace de una manera increíblemente bella. Puesto que todos los decorados han sido recreados con este motor, la iluminación y efectos son modernos y los sprites de los personajes, enemigos y demás también han sido rediseñados para encajar en este nuevo motor gráfico. Bueno, creo que ya lo estáis viendo por vosotros mismos, es increíble. Sobre todo esa dicotomía que te da este título, que parece un título clásico pero a la vez está lleno de efectos visuales modernos. Sí, es jodidamente precioso y eso es algo que creo que es indiscutible. A nivel técnico, gráfico, creo que es un maldito 10 de 10. Sobre todo porque su apartado artístico es una delicia. Por no hablar ya directamente de los diseños de los monstruos, que vienen como bien sabéis diseñados por el propio Akira Toriyama, así como de los personajes principales y demás. Por lo tanto estamos ante un juego que rebosa un arte precioso por todos sus costados y en cada uno de sus píxeles. Nada que sorprenda a nadie, ya lo habéis visto en muchas ocasiones. En cuanto a la banda sonora, tengo que decir que el trabajo que se ha hecho es increíble. No solo se ha reorquestado toda la maldita banda sonora de Dragon Quest 3 con una calidad de audio que es tremenda, es una delicia estar escuchando una suite, estar escuchando una orquesta, estar escuchando esas fanfardias a medida que vamos jugando en un título con este apartado artístico. Es una delicia sonora. Incluso han respetado ciertos elementos sonoros como por ejemplo ciertos efectos que estaban en los clásicos de Super Nintendo. Por lo tanto, el acabado en este sentido sonoro del título es impecable. No tengo otra palabra que no sea impecable, es decir, estamos ante un título que audiovisualmente en su conjunto es un maldito 10 de 10. Hay una cosa que quiero aclarar antes de continuar y es que sé que muchos habéis preguntado el por qué hacer un remake de Dragon Quest 3 en lugar del 1 y del 2 previamente. Bueno, esto tiene una razón de ser, varias razones de hecho. Dragon Quest 3 es de los juegos más queridos y populares de la franquicia y ese es un motivo de peso por el cual Square Enix ha decidido primero hacer un remake de Dragon Quest 3. El segundo motivo es que narrativamente la primera trilogía tiene un tercer título, Dragon Quest 3, que sirve como precuela de los dos anteriores. Por lo tanto, tiene sentido a nivel narrativo que Dragon Quest 3 haya sido el primero de los tres en ser remaqueado por parte de Square Enix. Lo digo más que nada porque siempre va a haber gente que diga Oye, ¿puedo jugar al 3 sin haber jugado al 1 y al 2? Bueno, la respuesta es rotunda y absolutamente sí. Y además, no te preocupes porque Square Enix ya ha anunciado que Dragon Quest 1 y 2 HD 2D también llegarán en el futuro, para ser más concretos, el año que viene, en 2025. Así que sí, puedes disfrutar plenamente de Dragon Quest 3 de HD 2D, incluso si es tu primer juego en la franquicia. Pero si es el caso, debes saber ciertas cosas. Quizás, si eres un jugador asiduo de los JRPG por turnos, Dragon Quest 3 te pille un poquito de nuevas en ciertos aspectos si nunca has jugado previamente a los títulos originales de la franquicia. Puesto que su sistema de combate, aún siendo un sistema de combate por turnos, difiere un poco de otros RPGs. Veréis, aquí, en el sistema de combate, solo tenemos control absoluto sobre nuestro propio personaje, sobre el protagonista. Mientras que todos los demás miembros de la party simplemente se van a servir de una serie de instrucciones que nosotros les indiquemos antes de los combates. Como, por ejemplo, que se dediquen a defender, que vayan a ataque a mansalva o, por ejemplo, que se dediquen a curar a los aliados de la party. Esto es algo que a algunos les puede sacar de quicio y lo puedo llegar a entender porque no tienes el control absoluto sobre todos los movimientos y ataques que van a hacer los miembros de tu party. Tened esto en cuenta porque es un factor estratégico que funciona de una forma un poco diferente a los JRPGs más tradicionales. No obstante, esto es bastante tradicional y lo han querido mantener. Aún así han añadido bastantes mejoras de calidad de vida dentro del título, como, por ejemplo, nuevas armas que permiten atacar a más cantidad de enemigos, ya que a la hora de atacar no elegimos el enemigo al que atacamos, sino el grupo de enemigos al que vamos a atacar. Esto le da un componente estratégico al sistema de combate que tiene que estar presente en nuestra cabeza en todo momento. Y ya os adelanto que Dragon Quest 3 2DHD es bastante cabrón con el jugador con estos elementos, puesto que tiene todos esos elementos que hacen de un JRPG tradicional lo que es. Esa dificultad en los combates, esa, muchas veces, impredecibilidad de lo que puede o no suceder, y sobre todo el estado de nuestros propios aliados, ya que si uno de ellos muere, lo único que podremos hacer para recuperarle es ir a un pueblo y, por lo tanto, a la capilla, a la iglesia, para revivirlo. Si en medio del bosque, en medio de la exploración de las montañas o de un desierto o de cualquier otra zona uno de nuestros aliados muere, más nos vale tener en mente que vamos a tener que regresar a un pueblo para revivirlo, a no ser que tengamos alguna habilidad o algún objeto que nos permita hacerlo durante el viaje. Pero bueno, elementos a tener en cuenta clásicos de un RPG. Pero como digo, se han añadido una serie de herramientas o de armas que han estado presentes en posteriores títulos que no estuvieron presentes en el Dragon Quest 3 original y que evidentemente facilitan mucho más el combate. Aún así, ya os lo adelanto, preparaos porque aquí hay reto y eso mola mucho. También debéis saber que en cuanto a los miembros de la parte de Dragon Quest 3 2D HD, solo tenemos un personaje principal, que es el héroe, el protagonista, nuestro personaje. Mientras que el resto de miembros no son personajes como tal, sino arquetipos que vamos a contratar en función de lo que necesitemos o queramos en cada momento del juego. Iremos reclutando a estos guerreros que tendrán diferentes clases, diferentes trabajos, de tal manera que podamos nutrirnos de un equipo que nos venga bien en cada momento de la historia y del juego. Y además se ha añadido una nueva clase, una clase que la verdad es bastante interesante, pero que a ninguno de los fans de Dragon Quest les va a pillar demasiado por sorpresa, ya que se trata de el domador de monstruos. Esta clase lo que nos permite es domar diferentes monstruos para que estos se añadan a nuestra party y además Dragon Quest 3 introduce de nuevo los coliseos. De tal manera que podremos recopilar todos estos monstruos para más tarde batallar en los diferentes coliseos que nos vamos a ir encontrando a lo largo de la aventura. Y en los coliseos el sistema de combate es completamente distinto, puesto que no tenemos ningún control sobre los movimientos que van a tener estos monstruos, ya que lo único que podemos hacer es simplemente ir con el mejor equipo posible y el más adecuado para cada enfrentamiento. Digamos que es una especie de espectáculo en el cual servimos casi más de espectadores que de jugadores. Sin embargo, es bastante interesante y además sabéis que es algo que aparece prácticamente siempre en todos los Dragon Quest. Pero donde sí que tenemos todo el control es en la exploración y en las mazmorras. Tengo que decir que el diseño de las mazmorras es prácticamente impecable. Diseño en el que podremos explorar, resolver puzzles, encontrar mejoras, equipamiento y demás para nuestros aliados y nuestro personaje principal. Pero no creo que sea nada que pille a nadie por sorpresa, puesto que las mazmorras en los JRPGs clásicos es un elemento principal y por supuesto Dragon Quest 3 goza de algunas mazmorras jodidamente impecables. Aunque sí que tengo que decir que hay un factor que se debe tener en cuenta. No sé si tratarlo como un punto negativo porque no considero que lo sea per se, pero sé que para mucha gente puede ser un elemento frustrante. Al igual que el Dragon Quest 3 original, Dragon Quest 3 2D HD, cuenta con un sistema de encuentros aleatorios contra los enemigos, por lo que habrá ocasiones en los que nos sintamos abrumados porque no paran de aparecer enemigos, ya sea explorando los exteriores o las mazmorras. Esto lo digo más que nada para que, sobre todo, cuando vayáis a explorar las mazmorras, tengáis este elemento en cuenta. Para que vayáis bien pertrechados, para que llevéis todas las pociones y todos los objetos que vayáis a necesitar a lo largo de la mazmorra. Ya que salir de la mazmorra en mitad de la exploración de la misma, para volver a un pueblo, para abastecerte y demás, es un total engorro. Y sí, esto se debe prácticamente y únicamente al sistema de combates aleatorios que está presente y es en ocasiones hasta bastante abusivo, te diría. Esto es uno de esos elementos que estoy seguro de que en su día era maravilloso, pero que a día de hoy creo que muchos jugadores llegan a aborrecer. En lo personal, no es algo que me moleste ni algo que me parezca negativo, pero sí que creo que es algo que hay que destacar, puesto que los encuentros aleatorios es un factor que no puedes medir, no puedes controlar y puede llegar a ser bastante frustrante para algunos jugadores. Sobre todo en un título que es bastante retante y no demasiado permisivo con el jugador, aún habiendo añadido varias mejoras de calidad de vida para este remake 2D HD. En cuanto a la duración del título, ya os puedo adelantar que el juego dura alrededor de unas 35-40 horas para su historia principal y si queréis completar misiones secundarias y otras tareas, como el coliseo por ejemplo, os puede durar entre 60-70 horas para completarlo cerca del 100%. No puedo asegurarlo al 100% porque yo no me lo he podido completar todavía al 100%, pero sí, creo que es un juego que tiene la duración que tiene que tener, una duración acorde a un JRPG y además una duración acorde a la obra original en su día. Dicho todo esto, Dragon Quest 3 HD 2D merece la pena rotunda y absolutamente sí, claro que merece la pena. Estamos ante la reimaginación con este motor gráfico tan precioso de uno de los grandes JRPGs que lo ha adaptado a los tiempos modernos sin revisar demasiado elementos que pudiesen alienar la experiencia original. Han querido ser fieles al Dragon Quest 3 sin retocar demasiados elementos como para hacer que difiera tanto de la obra original. Por lo tanto, creo que han sabido respetar y mantener un equilibrio entre traer elementos modernos nuevos y de calidad de vida dentro de lo que son los JRPGs actuales sin alienar, como digo, la obra original, la experiencia original y el título original. Por eso creo que lo que ha hecho Square Enix es algo bastante difícil y entiendo que por el camino han tenido que sacrificar ciertas mecánicas que están más acorde a los tiempos actuales. Sin embargo, creo que es acertado haber mantenido esos elementos para respetar la obra original y demostrar que a pesar de los años, Dragon Quest 3 sigue siendo una obra maestra y uno de los grandes RPGs de la historia. Sí, en ocasiones el sistema de combate puede llegar a frustrar a los jugadores que quieran tener el control absoluto de cada uno de los movimientos. Sí, los combates aleatorios pueden hacerse pesados o frustrantes. Sí, ciertos elementos de la exploración podrían haberse visto un poquito mejorados. Y sí, hay ciertos aspectos del título que hubiese preferido incluso que aunque retocasen más la obra original se hubiesen implementado. Pero en líneas generales creo que estamos ante un gran RPG, un juego que merece muchísimo la pena y por supuesto una revisión digna del clásico Dragon Quest 3. Pero desde luego, si tengo que destacar los elementos que más me han sorprendido de este juego son el apartado sonoro y el apartado artístico y gráfico. Es una maldita delicia. No puedo definirlo con otra palabra que no sea espectáculo. Qué maravilla audiovisual que es Dragon Quest 3 2D HD. Gente, espero que hayáis disfrutado de este análisis. Sobre todo que os haya servido para salir de dudas por si en algún momento habíais dudado si iba a merecer la pena o no, qué tal iba a salir, si iba a estar a la altura. Bueno, si lo teníais en el punto de mira espero que este vídeo os haya ayudado a decidiros si es un título para vosotros y uno de los cuales le vais a dar caña durante este periodo de navidades. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta la vista. Adiós. Un abrazo y hasta la vista.